Revelan los ganadores de los premios Ambis 2023, además aseguran que el 48% de los estadounidenses consumen regularmente noticias a través de un podcast, y las jornadas de podcasting Podcast Days ya tienen fecha. Yo soy Araceli Rivera, bienvenido a NotiPod Hoy. NotiPod Hoy, un resumen diario de las tendencias del podcasting. El audio cristalino de nuestro podcast diario NotiPod Hoy es traído a ti por Hindenburg. Oír es creer. Prueba la herramienta de reducción de ruido de Hindenburg gratis durante 90 días y recibe un 30% de descuento en una suscripción anual. Haz clic en las notas. Durante una ceremonia realizada en el Teatro Internacional de Las Vegas el pasado 7 de marzo de Podcast Academy, anunció los ganadores para cada una de sus 26 categorías. El evento anual fue presentado por el actor y podcaster Larry Wilmore. En los premios a la excelencia en audio, el ganador del podcast del año fue para Chameleon, Wild Boys, mientras que el podcast producido en inglés y español, Ídolo, se llevó dos galardones como Mejor Guión, No Ficción y Mejor Podcast de Sociedad y Cultura. Aseguran que el 48% de los estadounidenses de entre 16 a 40 años consumen regularmente noticias a través de un podcast o videos en línea. Un nuevo informe del Media Insight Project también reveló que entre esos consumidores, el 52% dice que le paga al podcast y al video de noticias mediante una suscripción o una donación, en comparación con el 43% que no lo hace. Las jornadas de podcasting, podcast dates, ya tienen fecha. Cada vez falta menos para que se lleve a cabo uno de los eventos más importantes para los profesionales de podcasting en España. Esto será del 26 al 27 de octubre en Madrid. Quienes lo deseen podrán disfrutar de uno de los puntos de encuentro y conexión del podcast en la región. Contará con tres zonas tituladas Conecta, Impulsa e Inspira, las cuales estarán compuestas por marcas y profesionales que llevarán a cabo charlas, talleres y mesas redondas. Zencaster lanza una nueva red de monetización de podcast. La plataforma conocida por su servicio de grabación remoto ahora permitirá que podcasters de cualquier tamaño generen ingresos a partir de su contenido, independientemente de dónde se alojen y distribuyan. Además, brindará las marcas acceso a audiencias específicas en una variedad de formatos de asociación como publicidad de afiliados, programática y directa. ¿Cómo Salem Media está aprovechando la oportunidad del marketing de influencers? Con un enfoque en la programación cristiana y conservadora. La emisora está utilizando su alcance para construir una exitosa red de influencers. Su nueva Salem Influencer Network ha abierto una fuente de ingresos y ha atraído a nuevos clientes, convirtiéndose en una herramienta muy sólida para ayudar a los clientes a llegar a personas de 20 y 30 años. En podcast recomendado, X-Ray, un podcast que a lo largo de dos temporadas hace un repaso por la vida del rey emérito Juan Carlos I y su hijo Felipe VI, actual rey de España. A través de un amplio trabajo de investigación, el podcast da a conocer los detalles menos conocidos de ambas figuras. Y hasta aquí Noti Podoy. Anuncia tu evento, compañía productora o podcast en nuestra newsletter o podcast diario. Para información, envíanos un e-mail a contacto arroba via podcast punto FM. Será hasta mañana. El одно hermano. El El